Luego de los bloqueos que se registraron este viernes con el incendio de 25 unidades del transporte público, decenas de rutas suspendieron el servicio desde las 4 de la tarde. Esta decisión de los transportistas terminó en un gran caos en la zona metropolitana de Guadalajara. Luego de embotellamientos kilométricos y para buses abarrotados de usuarios que trataban de buscar el regreso a casa. El mayor problema se suscitó en el anillo periférico, ya que solo el 40% de la ruta 380 se encontraba laborando.